Yo no sé por qué te siento hoy tan diferente Que ya no quieres nada con la gente ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé por qué tu cuerpo cambia día con día Presiento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora comienzas con un sol en primavera Tu sueño se convierte ahora en promesas Y cambia el corazón a quinceañera Yo no sé por qué tu cuerpo cambia día con día Presiento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora comienzas con un sol en primavera Tu sueño se convierte ahora en promesas Y cambia el corazón a quinceañera A quinceañera A quinceañera A quinceañera A quinceañera A quinceañera Gracias.